Bienvenidos a un video más de Dead by Daylight y el día de hoy estamos en un versus del señorito Oni contra el señorito Billy. ¿Por qué estoy haciendo este video? Pues recibí mucho comentario de gente que aparentemente cree que el Oni es demasiado bueno y entonces me veo la obligación de mostrarles que es un buen killer, sí, es un concepto decente, sí, pero para nada está en un buen nivel competitivo o siquiera un nivel estable para ser consistente en partida. Así que vamos con este duelo a ver qué killer es mejor, ¿no? Y bueno, empezamos con el señorito Billy, como saben es un killer 4.6, su tamaño es alto, su radio de terror son 32 metros y tiene su overdrive. Por la parte del Oni no tenemos ningún cambio, también es un killer 4.6, de radio de terror 32 metritos y su estatura también es alto. Por lo cual entre estos dos en temas estadísticas técnicamente no hay diferencias, pero es ahora con su poder con el que vamos a empezar a ver las debilidades de cada uno. Y vamos con el juego temprano de este killer, como ven al empezar la partida, pues podemos activar la motosierra desde el primer segundo, por lo cual este killer no es dependiente a tener que hacer una cosa adicional para poder usar su poder desde el inicio. Su motosierra, como ven, tiene una barrita de progreso, la cual al cargarlo, pues activa el overdrive. El overdrive es un nuevo modo que se le incorporó, en el cual tiene más velocidad, va mucho más rápido, puede cargar lo que es su motosierra muchísimo, pero muchísimo más rápido, tiene una maniobralidad mejor. Vi en comentarios que me dijeron que habían addons que mejoraban su movilidad, totalmente falso, ya no están. Hace tiempo le hicieron un rigor a estos addons y actualmente ya no existen, o si existen hacen otras cosas. El único addon en sí que pues ayuda a este, pues no voy a negarlo, sí que hay un addon que ayuda a su movilidad, que en este caso es el addon gris de las botas, como tal me dijeron, este de aquí, el de las botas de papá, pues es eso, sirve para un poquito de control. Pero el resto de addons para nada, para nada sirven para lo mismo, están un poquito lo que es nerfeados porque Billy era bastante fuerte. En tema giroscopio, como saben, estos killers no tienen esa propiedad porque sería muy roto, así que la gente que dice que yo juego con giroscopio, con Billy o con Oni, están locos porque NITIS, de hecho desde los primeros inicios del juego, desde la primera actualización de la segunda temporada, de la versión asiática claramente, pues estos killers perdieron la propiedad de giroscopio, así que la gente que dice que juega con giroscopio en estos killers está totalmente errónea porque el giroscopio está desactivado hace tiempísimo con estos killers. Y ahora estamos con el juego temprano del Oni, como pueden darse cuenta, la mayor diferencia entre estos dos, yo creo que es el juego temprano en el cual el Oni, a diferencia de lo que es Bilito, pues tiene que ir atrapando a M1, dar el golpe es básico, empezar a herir a supervivientes y de esa forma sacar lo que es la sangre que luego le servirá para activar su poder. Esto honestamente es un coñazo, tener que empezar la partida, ir a buscar supervivientes y claro, no puedes aprovechar tu propiedad que se supone que tu propiedad es tumbar de un solo golpe porque vaya, tienes que estar cargando el poder, como mínimo tienes que atrapar a dos supervivientes o un superviviente tienes que darle un golpe y esperar a que este bote la suficiente sangre para que tú puedas activar tu poder. Y en esta categoría de juego temprano el primer ganador es el señorito Billy ya que no es dependiente hacer nada más adicional y desde el segundo uno puede activar su poder haciendo que su control sea muchísimo mejor en juego temprano que el del señorito Oni. Y vamonos con el endgame o el fin del juego ya cuando los motores son reparados y solo queda, pues, escapar. El señorito Billy al tener su motosierra de manera ilimitada, infinita y encima con su overdrive no tiene ningún problema en caso de que los supervivientes intenten escapar si están en puertas puedes ir con el motosierrón y atraparlos si tiene situación de un superviviente colgado en el gancho puedes activar la motosierra en cualquier momento por lo cual a los supervivientes se la van a pensar bastante en el momento de tanquear golpes porque los puedes tumbar de un solo hit con la motosierra, claro y ya que este es ilimitada, pues, es bastante complicado hacer un rescate con Billy en el final del juego. Aparte, gracias a su velocidad, pues, el controlar puertas no se le complica ya que puede ir constantemente de una a la otra, incluso sin frenar lo que es la motosierra simplemente puede darse un giro si es que el mapa lo permite y de esta forma controlar de una manera excelente lo que son las puertas. Por el lado del señorito Oni, si es que hablamos del endgame pues estamos hablando de un killer bastante inconsistente. ¿Por qué? Porque quizás en el endgame hayas atrapado un superviviente y tengas tu poder cargado genial, lo puedes usar y los supervivientes también tendrán mucho miedo de rescatar pero ¿qué pasa si no lo tienes? Pues nada, tienes un killer M1 cuidando un gancho. ¿Es complicado que te rescaten? Pues sí, pero no es imposible por lo cual pueden abusar de esto y escapar, proteger al superviviente descolgado con ellos mismos hacer body block, en general tienen muchas estrategias ya que tu poder no es un poder tan constante como la motosierra entonces tienes que pensártelo más. Y en tema control de puertas, pues si bien con el poder puedes hacer un control mucho mejor que el de Billy pues al ser un poder por tiempo limitado pues va a llegar un límite en el cual se te va a acabar y nada, vas a tener que ir andando. Por lo cual probablemente se escapen y logren abrir las puertas. Y vamos con la última categoría del video, la cual es su poder, su nivel de dificultad y cómo se siente. Pues en esto voy a darle la razón a los comentarios de Oni, es un poder que pues sí requiere un poquito de aprendizaje no es nada complicado realmente y es un mucho, mucho mejor poder del Billy. ¿Y por qué? Eso es simple, no sé si han jugado Billy pero el estar escuchando constantemente la motosierra cargar es malditamente estresante. No sé cómo explicarlo pero estar escuchando brum, 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 brum cada 5 minutos es totalmente frustrante. En caso de que con el Oni no es así, si bien sí hace rueditos molestos pues en general su carrera es mucho más silenciosa y más sigilosa por lo cual es un killer que le va bastante bien el poder. En tema maniobrabilidad, pues el Oni puede golpear también con su masa no es simplemente que tiene que ser dependiente a cargar la motosierra como lo es Billy por lo cual aquí sí que le doy la razón, Oni tiene un mucho mejor poder que el Billy mucho mejor estructurado, mucho mejor creado y mucho más cómodo. Además que tiene techs mucho mejores que la de Billy y en general se siente muy, muy, muy satisfactorio tumbar supervivientes con este poder. Pero como siempre la pega de este killer es que su poder es de carga. El estar, tener que ir cargando poder, muchas veces los survivors y eso se ve porque si alguien, a ver, en este video si alguien me dice que no, que él con Oni encuentra poder super rápido, está mintiendo o no juega de manera tan competitiva porque los supervivientes por lo general cuando se curan con Oni y eso lo he hecho yo porque he jugado contra Oni y con Oni pues siempre se van a esconder o para curarse en esquinitas del mapa de esa manera pues para cuando el Oni quiere cargar su poder o absorber las orbes de sangre tiene que irse muy lejos por lo cual no le sale rentable el ir recolectando de esa manera el poder. Y ahora vámonos con su método de juego. ¿Cómo es que se debe jugarlo o cuál es la manera más recomendada? Con el Oni, como saben, su poder está hecho para esluguear, tener que tumbar a uno, usar la carga, correr, tumbar a otro y así ir constantemente que pasa que su poder no dura lo suficiente o al menos eso es lo que siento yo. Porque si, tumbas a uno, ok, genial y cuando vas a cargar o tumbar al otro pues quizás se te complica y no lo logras tumbar tan rápido y cuando lo logras resulta que el otro equipo del superviviente pues ya levantó al otro haciendo que sea una pérdida de tiempo innecesaria por lo cual lo único que consigues es herir supervivientes. ¿Eso acaso no es lo que hace Legión? Pues sí, y de una manera mucho más eficiente. Por lo cual es un poder que realmente no se aprovecha y de hecho en mapas hay mapas que literalmente le vienen fatal como puede ser Lery en el cual literalmente no puede hacer casi nada en tema ir tumbando, tumbando y tumbando constantemente así que el método principal para jugar Oni pues está roto y claro, hay peras que sirven para camuflar esto como el tercer sello de la bruja la cual hace que los supervivientes vayan cegados y no puedan ver a los tumbados pero sinceramente un killer que es dependiente de una perk ¿Es acaso un buen killer? No, no es constante, no es bueno, es muy dependiente por lo cual no diría yo que es un killer tan bueno en este aspecto ya que su método de juego entre comillas pues es bastante malo en el resto puedes jugarlo como te dé la gana por supuesto pero su método más recomendado que es el de ir sluggeando y tumbando pues tampoco es que sea tan bueno ya que los supervivientes actualmente ya son mucho más sincronizados si son premade vas a sufrir bastante si son incluso un equipo simplemente de gente real pues van a saber que tienen que levantar al superviviente en el suelo así que en general no es que yo piense que su método de juego es malo pero está bastante, bastante nerfeado claro, esto por la habilidad de los jugadores no porque el killer esté mal planteado sino que los jugadores ahora son mucho mejores y por el lado de Billy creo que este es uno de los killers que no ha cambiado nada con el tiempo su gameplay sigue siendo el mismo puedes usarlo para campear puedes usarlo igual como el señorito Oni de ir tumbando y tumbando a todos puedes ir tumbando a uno, colgar y seguir por el otro en general no pierdes nada puedes jugarlo de la manera que te dé la gana porque su poder siempre está ahí siempre es confiable, siempre está ahí presente por lo cual no es que dependas de vaya, tengo un tiempo limitado para ir tumbando a los supervivientes si me los levantan me hacen counter vaya, estoy bastante jodido entonces en general para mí su método de juego por método de juego es mucho mejor elegir Billy porque te da más posibilidades que el que te da Oni que simplemente quizá tenerlos a todos heridos para cargar el poder constantemente e ir de un lado para el otro del mapa porque como saben ya dije que su poder es mucho mejor que el de Billy pero es una estrategia que muy raramente se ve y por lo general cuando los supervivientes se quedan heridos prefieren forzar generadores que curarse o no hacer nada por lo cual el método de juego de Oni está bastante roto y el de Hillbilly es muy 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 superior conclusión quien gana en este duelo pero pues sinceramente creo que algo ya se veía venir gana el señorito Billy me parece un killer mucho más estable mucho más constante que el señorito Oni estoy hablando de su poder meramente y su gameplay y demás cosas pero ya en gustos personales realmente no me gusta tanto Billy por lo que dije del sonido de su motosierra es bastante fastidioso además que el Oni tiene mucho 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 mejores skins que Billy eso es algo que no se puede negar tiene un mejor concepto pero definitivamente le hace falta un buff que recomiendo yo para solucionar este problema que no siempre hay que quejarse y también hay que dar soluciones pues quizás que los supervivientes no puedan verse entre sí cuando los tumbas aunque esto no sirve de nada porque premades sincronizadas hablan por discord o algún canal de voz por lo cual es complicado que realmente esto funcione y el otro método que creo que también sería bastante bueno es que su poder se vaya cargando con el tiempo o sea más rápido de obtener de esta manera puede el Oni activar mucho más tiempo lo que es su modo Berserker y no estaría tan 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 limitado como lo está actualmente y bueno gente ahora voy a responder algunos comentarios del video pasado los cuales me parecieron interesantes pues para meter en este video también hablando de el Oni y el Billy me dijeron que su poder era comparado al del señorito Blind el deterioro y pues sí en cierto punto si son parecidos también requieren un tiempito para ser utilizados pero Blind es infinitamente mejor incluido con sus nuevos addons que le dieron hace poquito por lo cual si Blind es mejor Oni 7ZZZ en tema poder también hay un comentario que decía que no hay malos killers solo malos jugadores por supuesto amiguito esas ideas son tan irrelevantes que te le voy a responder aquí si ese fuera el modo en el que Dead by Day la idea es jugado killers como por ejemplo el espíritu Killers como por ejemplo la enfermera Solo para nombrar los ejemplos más rotos Jamás hubieran sido nerfeados Porque vaya, no hay malos killers Por lo cual solo hay buenos jugadores Por lo cual tampoco hay buenos killers Solo hay buenos jugadores Entonces explícame por qué nerfearon a Nurs y a Spirit O vaya, tampoco hay malos killers Entonces, ¿por qué le dieron un buff Al trampero? El trampero también recibió un buff, Billy recibió un buff El payaso también recibió un buff Entonces digan, el señorito de este comentario Dímelo, dímelo en la cara ¿Cómo es que no va a haber malos killers? Si constantemente en este juego hay cambios de balance Si no fuera este el caso Pues el killer como sale de Cuando es incorporado al juego, no cambiaría Y lo que causaría pues es Que sea un juego totalmente desbalanceado Con killers super meta y killers no tan meta Pero, como sabes En sí, sí hay killers malos Sí hay malos jugadores Pero sí hay killers malos, los cuales también pueden ser Defendidos por buenos jugadores Conclusión Ya para irme Oni Oni no es un buen killer Lo podría considerar un tier B Un tier B alto quizás Pero en general nada más Sí, el subconcepto es bueno Su poder es bueno Pero está totalmente desactualizado Si van a jugar un killer con su poder O algo parecido Les recomiendo mucho más Billy Además que es gratuito Y de los primeros que desbloqueas O simplemente no jueguen ninguno de estos killers Su método de juego es bastante asqueroso Les recomiendo más una legión Algún otro killer Yo que sé Un Chucky Quizás un artista Hay mejores opciones Pero para los señoritos Que querían defender a Oni Pues simplemente les hago ver Que ni en juego temprano Ni en juego tardío Quizás el juego medio es un poco más fuerte Pero en general Oni no es un killer constante No es un killer tan bueno Y depende de muchos factores Para poder ganar Así que un killer que depende de tanto Para ser medianamente balanceado O bueno No es un killer que realmente sea muy Competitivo O muy bueno Habrá jugadores que sí Habrá jugadores que son buenísimos con él Pero en mi caso No me logró convencer Sin nada más que decir Espero que te haya gustado este video Una comparativa de estos dos killers Si fue así No te olvides de dejar tu like Suscribirte Y comentar Comentar Que creo que es lo que más Me va a apasionar en este video Coméntenme Que opinan De mi forma De hablar de estos killers Para mí Esta es mi opinión Como jugador Del Dead by Daylight Mobile Durante ya bastante tiempo Creo que topé Los puntos más importantes Y como siempre Responderé a todos sus comentarios Y dudo mucho Que hagamos otro video Así de Oni Así que Nada Este es el video De este día Y espero que les guste Nos vemos Hasta el siguiente show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!